No duermo a pena y me dan la tanta Cuchando el eco de tu garganta Se queda huérfana mi sonanta Porque a la pobre nadie le canta Llenó mi boca de maldiciones Porque el Podenco nos ha dejado Pero me pongo a escuchar canciones Y me doy cuenta que se ha quedado Vive, vive, ven y te vive En nuestros corazones y nadie lo va a cambiar Sueño Con tus canciones sueño Del aire tú eres el dueño Y esto no tiene final Matajare nunca se irá Matajare nunca se irá Diez años transcurrido Fueron solo el motivo que Nos tiene aquí reunido Un año y al otro también Tu obra de la gente Ha conseguido perdurar Nunca muere realmente Que queda en la memoria Y pasará la historia Tu pluma y tu voz valiente Vive, 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 vive Migue, ven y te vive En nuestros corazones y nadie lo va a cambiar Sueño Con tus canciones sueño Del aire tú eres el dueño Y esto no tiene final Matajare nunca se irá Chiquillo Matajare nunca se irá Borraco mío Chiquillo Tus letras son puñales Vienen como señales que Nos calzan sensaciones En lo más hondo de nuestro ser Que nunca obedece A nada establecido No Por eso nunca ha sido De lo que envejece Ni desaparece Por eso nunca te has sido Vive Migue Benito y te vive En nuestros corazones Y nadie lo va a cambiar Sueño Con tus canciones sueño Del aire tú eres el dueño Y esto no tiene final Matajare nunca se irá Como dice Compadre Matajare nunca se irá Burraco mío Matajare nunca se irá 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 Y se vuelve tranquilito Gracias por ver el video